Vamos a ir empezando. A preparar nuestra torta de chocolate y frutillas. Eso mismo. Vamos a empezar por la base de esta torta que es un bicochuelo de chocolate. Bicochuelo de chocolate. Para lo cual yo, fíjate, rallé el chocolate con el rallador con el que rallamos queso, con el mismo rallador que esté limpio por supuesto. Lo rallamos al chocolate y lo vamos a fundir en el microondas para que se derrita más rápido. Lo vamos a llevar entonces al micro. Un ratito en el microondas. Sí, unos 30 segundos aproximadamente. Ah, con eso alcanza. Seguramente ya va a estar bien, lo vamos a ir revisando de todas maneras para ver cómo está. Y por otro lado lo que tenemos que hacer es comenzar a batir los huevos para poder hacer este bicochuelo. Así que vamos a ayudarnos con una batidora, vamos a comenzar a batirlos y lo que tenemos que hacer es llevarlo hasta lo que se conoce como punto letra, lagarto. Ah, claro, que vos podés escribir arriba. Exactamente. Vamos a apagar un instante y vamos a agregar ahora el azúcar. ¿Cuánto vamos a agregar? Una cucharada colmada de azúcar por huevo. Por huevo. Es decir, le vamos a poner tres cucharadas de azúcar, ¿eh? Teníamos tres huevos, tres cucharadas. Exactamente, tres cucharadas, ahí está. Lo vamos a dejar ahí y vamos a volver a batir, ¿eh? Y ahora sí hay que empezar a formar, digamos, este proceso de batido hasta que esto se vuelva de punto letra, que es de un buen momento batir. Cuando eso suceda, lo que vamos a hacer es agregar harina. ¿Cuánto vamos a agregar de harina? Mira, tome nota porque realmente si usted me hace caso de esta forma le va a resultar muy fácil hacer un buen bizcochuelo, ¿eh? Si sigue las cantidades va a andar todo bien. Exactamente. Vamos a utilizar, como dijimos, por huevo una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Por cada huevo. Serían tres cucharadas de harina. Exactamente, Lagarto. Esa es la proporción ideal para que podamos hacer un bizcochuelo que quede fabuloso y que nos salga fantástico. Es importantísimo que el molde en el que vayamos a hornearlo esté bien enmantecado y enharinado. Bien. Y de última, si tenemos papel manteca, o mejor dicho, de primera, si tenemos papel manteca, utilicemos papel manteca para hacer esta preparación o para, mejor dicho, ponerlo en el molde y que de esa manera nos garanticemos de que no se vaya a pegar, ¿eh? Bueno, todavía le falta un momento de batido como para que podamos agregar el harina, pero ya se está acercando al punto letra, ¿eh? Pero como para que ustedes se den cuenta. Fíjense que yo levanto ahora el batidor y cuando cae el hilo de esta preparación que estamos haciendo, no se ve que quede firme sobre la superficie. Hay que esperar a que quede firme. Exactamente. En ese momento es cuando vamos a tener el punto letra y vamos a poder agregar en ese momento harina. Y la vamos a agregar de manera envolvente, no batiendo bruscamente, sino de manera envolvente para que, bueno, ahí está, lo vamos a ir armando como para que lo puedan ver. En casa bátanlo un poco más todavía para que se garanticen de que le quede perfecto, Perfecto, claro. Entonces, ahora vamos a agregar harina con el colador. Agregamos las tres cucharadas que habíamos dicho porque teníamos tres huevos en este caso, sale perfecto el bizcochuelo. Con esto no le van a errar. No le van a errar, les garantizo que no le van a errar. Lo agregamos de esta manera para que no se bajen los huevos, en este caso lo que hacemos es ir espolvoreándolo de a poco y luego con la espátula vamos integrando de afuera hacia adentro, desde el borde del bowl hacia el centro de la preparación hasta que se integre completamente. Ahí vamos, fíjate como ya se comienza a integrar la harina con todos los huevos que tenemos acá y esto comienza a tomar la textura del bizcochuelo. Si me preguntan si le podrían agregar un poco de esencia de vainida, se puede agregar, pero como estamos usando chocolate, es casi innecesario hacerlo. De hecho vamos a tapar el sabor del chocolate y realmente no es tan interesante eso. Entonces vamos a seguir batiendo de manera envolvente hasta poder terminar de integrar toda esta harina que agregamos y en ese momento le vamos a poner una nuez de manteca, tan pequeña como una nuez, realmente es muy poquito, y el chocolate que fuimos fundiendo para poder terminar de hacer nuestro bizcochuelo y llevarlo finalmente al horno a que se cocine a temperatura baja. En este momento entonces hay que poner la manteca. Claro, vamos a agregar ya la manteca. La manteca. Ahí está, vamos con la manteca en este momento y vamos a integrar siempre en el borde. En el borde. Para que esté bien pomada la manteca, está ya casi fundida, así que se va a integrar muy fácilmente. Y vamos a ver cómo está nuestro chocolate en el microondas, a ver si ya lo tenemos listo o todavía le falta un momentito. De acá. Ahí. ¿Puede? Se puede. A ver, me parece que le salga. Acá, sí, todavía le falta un momento. Hay que moverlo un poco con la cuchara porque a veces se va fundiendo abajo y arriba queda todavía duro. Entonces otra vez lo llevamos unos 30 segunditos más. 30 segundos. 30, exactamente. Ahí está, y dónde va. Y le damos a encender, ahí está. Y de esa manera una vez que se termine de fundir, lo agregamos y ya tenemos nuestro bizcochuelo de chocolate listo para llevarlo al horno. Eso no tiene que reposar nada, de ahí al molde y del molde al horno. Al contrario, no tenemos que dejarlo reposar porque si lo dejamos reposar las burbujas de aire van a comenzar a romperse y de esa manera va a perder esponjosidad nuestro bizcochuelo. Es decir que para que funcione bien, ni bien lo sacamos ahí del molde y del molde al horno. Del molde al horno. A ver cómo queda nuestro chocolate, si le falta, che. Puede faltarle unos segunditos más, pero eso es lo importante, ir controlándolo de esta manera, porque si le damos mucho tiempo y no pasamos, se nos va a quemar el chocolate. ¿Le damos cuánto? Dale 15 segundos ahora, no más que eso. Con 15 segundos probablemente ya estemos listos y vamos a poder comenzar a armarlo al bizcochuelo. Bueno, vengo en un ratito. Cómo no, perfecto. Bueno.